El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades te da la bienvenida y espera que el trabajo que hoy inicias llegue hasta el final. Para eso, desarrollamos programas académicos y la infraestructura necesaria que permita potenciar tus capacidades. Este centro te ofrece 15 licenciaturas, todas relacionadas con las ciencias sociales y humanidades. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades mantiene el primer lugar de los centros universitarios metropolitanos por programas educativos acreditados por distintos organismos. 11 de nuestros programas tienen diferentes reconocimientos. En los últimos ciclos escolares, el CUSH aumentó el número de estudiantes admitidos, como tú. Este centro ha tenido un incremento de 500 alumnos por año. Durante el 2014, la población estudiantil de todo este centro universitario sumó 11.516 alumnos más los 775 de posgrado. 155 investigadores están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. El CUSH cuenta con 297 académicos de tiempo completo con reconocimiento perfil PROMEV. Tú, como tus compañeros, también pueden acceder a becas a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, tutorías y programas de estímulos económicos a estudiantes sobresalientes. Desde ahora, eres parte de nuestra comunidad y te invitamos a que aproveches la infraestructura de este centro universitario que tiene todos los servicios para tu mejor desempeño académico, como por ejemplo la Biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente, la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, los Centros de Información y Comunicación, la Unidad de Documentación Electrónica en Ciencias Sociales, así como distintos auditorios que recientemente fueron remodelados, como el histórico Auditorio Salvador Allende y el Silvano Barba. Otros servicios con los que cuenta son los ciclopuertos, para apoyar las alternativas de movilidad y los servicios médicos que presta la Unidad de Protección Civil. En el CUCCH también podrás estar conectado a Internet a través de la red inalámbrica gratuita con la que contamos en nuestro centro universitario. Aquí encontrarás actividades extra clase que te permitan una mejor preparación y acercamiento a temas novedosos, como la Cátedra Julio Cortázar, la Cátedra Emil Durkheim, la Cátedra Primo Levi, la Cátedra José Martí y las de más reciente creación, como la Jorge Alonso Sánchez y la Mario Rivas Sousa. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades cuenta también con el Campus Belénes, donde trabaja ya la División de Estudios de la Cultura. En el presente año, se contempla que todos los posgrados que se ofrecen en el CUCCH se trasladen a la nueva sede. Este nuevo campus significa la continuidad de la historia iniciada en 1963, cuando se construyeron las instalaciones de la normal. Aquí existen mejores condiciones, más comodidad, mejor equipamiento, mejor tecnología, que contribuirán a una excelencia educativa más enriquecedora. Por todo ello, el Centro Universitario te da la bienvenida y te felicita por incorporarte a esta nueva comunidad, por iniciar un ciclo de actividades que esperamos cumplas hasta el final. ¡Te necesitamos!